Hola por si no me conocen soy el sasquad pie grande o no se como me tengas tu conocido estoy muy indignado por una persona que sencillamente no sabe lo que hace es mas se avergenta hasta de el nombre que sus padres le dieron adivinen quienes ya saben cerrar interrogacion pues Luis Armando ah perdon paolo bot y perdon es que le da pena su nombre ando viendo que se esta pasando de lanza por eso en tu teca algunos les cae mal ya que nada mas lo metieron ahí por fama no sabe ni hablar xd solamente le pido que deje las payasadas y mejor se ponga a estudiar no se yo si no lo hace me tendre que poner malo estoy tratando de pedir de buena manera que dejes de hacer niñadas o esta bien si julas haciendo eso te lo paso ya que con eso consigues a miles de guarras como las tienes jajaja bailando para que les hagas una fiesta ok me voy si de mi consejo que es el siguiente no quieras creerte como siempre lo haces sabes que te mandare un retoque te parece a mi me parece que bien pero tambes tu eres un gilipollas como aparentas y no lo aceptara asi son los mexicanos especialmente los de veracruz que te mandare un gilipollas como aparentas las en la zona como aparentes el final de la zona como aparenta los de los 20 no aboques el futuro tiene que ser conocido que ser tan grande es más buena ¡Suscríbete al canal!